En el grupo las tardes, vamos a hablar de Míceres del Arte de Mayo, de la Mierda, de seguida de colaboración, por invitación a como menos 3 personas, número 6 de octubre de 0, 9, 9, 9, 20, 26 de octubre. Relativo a elaboración de estudios en proyecto ingeniería del camino, el Conecta de Carteo Nacional, número 35, 6, 7, 8, 9, 0, 13, 19, 11, 14, en el municipio de Chiquilá, Estado de Guadalajara. Vamos a presentar a los servidores que siguen en el acto, que se encuentran en el primero, el director de la Universidad de Guadalajara, el director de la Universidad de Catán. También se encuentran en el primero, el presidente de la Universidad de Guadalajara, y un servidor de la Universidad de Guadalajara, dentro de la Universidad de Guadalajara. A continuación, vamos a presentar la lectura de la Universidad de Guadalajara, y de la Universidad de Guadalajara, a parte del Programo de Educación Ambiente. Se encuentran en la secundaria, en la Francia de Guadalajara, el día 18 de septiembre del 2020, de acuerdo con nuestro Ministro de Ciudad Nacional de la Universidad de Guadalajara, 30 de septiembre del 2020, se encuentran en la secundaria de la Universidad de Guadalajara, y de la Expresión de la Universidad de Guadalajara, para conocer toda la 어neasía, se reunieron a las áreas de la salud pública, las áreas físicas, visitadas, los exuegores públicos, y el número de los programas de la Universidad de México es el principal, actualmente en la un de 15 años de investigación de transportes. Una vez realizadas y graduadas en forma cuantitativa y clánicas, las conclusiones recibidas conforme los criterios de los países que la básica medida de la prestificación, resultado adaptada a la conclusión del gobierno con requisitos legales de elementos tecnológicos solicitados en el programa de la Universidad de México de la Paca presentado por ... ... ... ... ... ... el 1 de octubre de 2020. presenta el evento para darles un servicio más desde el área de la OCDE, la publicación en todo el resto del presidente de la OCDE, que está a nuestra recepción, que concluye que le sopa opinión sobre los cumplimientos de las direcciones fiscales a la OCDE, la opinión sobre los cumplimientos de la inclusión de la inclusividad social y de la OCDE, y presentarse en el sistema de autoridad secretaria de la OCDE, para que se pueda hacer una manera de identificar la responsabilidad de las iniciativas. Asimismo, PIVAR, con los respectivos, los anexos hasta 12 horas del día, e incluso en las oficinas de la OCDE de la OCDE de la OCDE, donde el demanda de la OCDE debe garantizar el cumplimiento de los fines de la fecha que reciban los cumplimientos de este fallo, el invariable es que antes de la fina de la OCDE. Para apostarse a la OCDE de la OCDE, los efectos de la OCDE, que se puede garantizar el cumplimiento de los fines de la OCDE, que se trata de la OCDE de la OCDE de la OCDE. Gracias por ver el video.